Como una mujer servicial y de grandes sentimientos, así recuerdan a doña Duvelia Fallas quien perdió la vida este viernes tras ser atropellada en Cajón de Pérez Celedón a eso de las 5.30 minutos de la mañana sobre la carretera Interamericana Sur. ¿Qué le puedo decir? Una señora muy servicial, ella me decía, Carmen Lidia, yo me lleno con ayudarle a los demás. Una señora, no porque es prima mía y porque ella se muriera, pero ella era una persona muy, muy servicial, muy querida aquí de toda la comunidad. Todo el mundo aquí, toda la gente de los barrios la conocieron y me imagino que hoy cuando la atropelló el carro iba para donde mí, porque todos estos días estaba yendo donde mí, ella a las 5, 5 y media ya llegaba a tocarme la puerta. Carmen Lidia, ábrame, ya vengo, todos los días, mientras ella estuviera levantadita, sí. Según detalles de las autoridades, la mujer iba cruzando la calle cuando fue impactada por un vehículo y luego otro la atropelló provocándole la muerte. Fallas Castro era vecina de la localidad. Ella vivía aquí, ahí donde estaba, en aquel poste, ahí está la casita de ella, sí, ahí vivía ella. Ella vivía con un hermano y una hermana y ahora sí, ya tenía más de una semana de que todos los días y donde mí y hasta tres veces. Pues ayer fue dos veces, antier fue tres veces y ella iba, yo vivo aquí en Cajón, ahí por el cementerio de Cajón y ella iba todos los días donde mí. Cuando ella podía levantarse, ella casi que siempre solo para donde mí iba. Con esta muerte ya son 53 las personas que perdieron la vida en carreteras de la zona sur en accidentes de tránsito en lo que va de este 2018.